Un elegante caballero caminaba por una transitada calle que refugía de colores chillones atrayendo potenciales clientes. La gabardina blanca de una impoluta pureza cubría toda su silueta enfundada en unos pantalones negros de vestir y unas botas militares, un gran sombrero del mismo tono de su gabardina con una solitaria flor amarilla y una voluminosa bufanda escondían su rostro afilado siendo sus ojos de un azul opaco. Su mirada se posó en la silueta de un hombre fornido de corte militar quien asintió sutilmente. Con una mano enguantada señaló hacia un local de comidas rápidas. Una vez reunidos, el hombre fornido entregó un maletín al hombre de la gabardina blanca. Gisin te envía saludos, Barasan. Tan formal como siempre más a Yoshi-san. Restó importancia al sujeto con un meneo de manos, siempre te lo digo, llámame por mi nombre de pila. Somos colegas. Como sea. Solo cumplo con mi parte. Luego se embaró al notar la aparición de un joven castaño de grandes ojos avellanas, ha sido muy rápido. An-Shamaru-san. Oh ayou, masayoshi senpai, chusai senpai. Miro el local donde ambos hombres estaban sentados, hemos cambiado de sitio de encuentro y perdí el memo de aviso. Más bien estoy a la espera de una señal. Comento chusai en un tono críptico. En su muñeca brilló un símbolo y el hombre del sombrero sonrió bajo su bufanda. No hay moros en la costa. Señores, permíteme conducirles a la nueva entrada del refugio. Ambos hombres siguieron al de gabardina, caminando con tranquilidad, sin descuidar su guardia. Por un momento, masayoshi captó un movimiento peculiar en un sujeto quien pareciera que estaba contemplando a un par de mujeres feudales. Han estado realizando rondas de vigilancia. Comento casualmente chusai mirando hacia el frente, su voz apenas escuchada por sus colegas, y desde que el yuga estuvo osperado en mi hotel. Digamos que fue desafortunado el incidente del jarrón. No me preocuparía con eso si le soy sincero chusai senpai. Le tranquilizo a Anzamaru, la propina dejada lo cubrió, no. No es el punto. Eres demasiado joven para entenderlo. Chusai resoto fastidiado. Pareciera que el trío de hombres daban vueltas hasta que de la nada una parrede dejó ver un pasadizo, estaba en la muralla de un palacio feudal. En un parpadeo, los tres hombres se esfumaron, para ir caminando con un paso veloz a través de unos túneles, atravesando subterráneamente varios locales comerciales y residenciales, hasta llegar a la zona de un enorme edificio feudal, con un gran letrero que rezaba Hotel el casino Burkurb de improviso apareció el rostro anodino de una mujer de cabellera castaña clara, con un corte tomboy, sus expresivos ojos marrones analizaban a los recién llegados. Has tomado la ruta panorámica. Cuestionó la dama con un kimono ceremonial. ¿Qué estás usando? Yuriko Dono. Perplejo Chusai miraba sin creerse la vestimenta femenina que su socia estaba usando. No empieces, que mi paciencia está al límite. Te queda, Tetsuno Dono. Dijo mansamente a Nsamaru. ¿Cuántas veces te he dicho que me llames Yuriko, ya no pertenezco a la familia feudal? Dejen los formalismos por todo lo sagrado, se exasperó la joven llamada Yuriko, con gestos exagerados de sus brazos, mientras los dos hombres sonreían condescendientemente ante las palabras de la mujer. Momentos después se veía que la castaña había hecho un cambio de vestuario a Corea su personalidad, una remera carmesí con unos pantalones negros a juego con la chaqueta motociclista y sus adoradas botas militares negras. Ya me siento yo misma, había suspirado satisfecha Yuriko mientras se servía una malteada de chocolate. ¿Y a cuál de las princesas feudales estuviste cuidando Yuriko Dono? Preguntó Chusai ante la mirada afilada de la Tetsuno. Fuiste muy gracioso en dejarme a cargo, sabiendo que no soporto a Arunasan, es de lo peor con sus ínfulas de importante, en serio. Sorbió con gusto su malteada, mientras verificaba Yuriko unos papeles, que recuerdo que el feudal del país de los fideos estará llegando con su esposa dentro de tres días. Chusai no pudo evitar que su frente se tiñera de azul al pensar en el presupuesto de la cocina, la última vez que estuvieron la pareja feudal tuvieron que subcontratar a una empresa de catering dejando escasas ganancias por la estadía de los feudales del país del fideo, Chikara y su encantadora esposa Fuku. Ya veremos cuando sea el momento, fue lo que dijo Chusai mientras Yuriko levantó una ceja con el escepticismo pintando sus ojos castaños. Disculpen por interrumpir, inicio Masayoshi con un leve asentimiento hacia la pareja de socios, me temo que necesito los reportes. Sobre la emboscada que están preparando contra el equipo de Hiraiya-sama, dijo Chusai, mientras Yuriko fue a buscar un dossier para entregar al fornido hombre de corte militar, solo es una pantalla de humo. Era lo que presente en mi informe Anamikaze Arata. Intervino Ansamaru. No exactamente, musitó calmadamente Yuriko haciendo que su socio posar a su mirada opaca en la figura tomboy de la mujer, hay un ardi, algo se está gestando en las profundidades de Konoha, hay una inquietud en los feudales como si pronto un nuevo ocaje será anunciado. Al menos eso me han dicho mis meninos. Son sus informantes. Le dijo Chusai a Masayoshi quien asintió entendiendo la metáfora. Eso no es bueno, tendré que volver a Konoha y presentar una postdata al reporte dado Anamikaze-san. No será necesario, le replicó Yuriko, justamente hoy ella ha llegado. ¿Qué cuentan? Como invocada apareció Tayuya con una amplia sonrisa, solo Masayoshi se envaró ante la presencia de la Uzumaki, Masayoshi-san, no esperaba verte. Saludos, Tayuya-san, dijo incómodo el fornido hombre ante la sonrisa gladeada de la Uzumaki. Chusai, Anshamaru. Y bien, además de Danzo quien más podrían estar detrás de esta conspiración. Se acercó Tayuya a Yuriko quien sonrió a la maestra de espías de Konoha, necesito todos los datos antes de partir a Iwa. No es peligroso ir a ese país. Cuestionó Masayoshi sabiendo que sus colegas no le caían en gracia a la Uzumaki. Hiraiya-sama me acompañará. Lo estoy esperando mientras está llegando desde Konoha al dejar a su equipo en manos de Ayate. Sé que Kiko Erushan nos dará paso seguro a través de las fronteras del país de la roca. Al enterarse que el sabio de los sapos acompañaría a la Uzumaki tranquilizó a los presentes. Seguro has leído estos reportes. Inicio Chusai su explicación de un dosier que Yuriko le pasó para dar las últimas noticias, siendo escuchados por Anshamaru, Tayuya y Masayoshi. Fuera del salón donde se llevaba a cabo dicha reunión de la maestra de espías con sus contactos, una silueta pasaba discretamente tocando la pared, al sentir un pulso de chakra sellado, retoma su camino, dejando un insecto que fue trepando por dicha pared, para perderse dentro del gran establecimiento. No avanzó más dicho insecto al ser incinerado por un sello activado. La silueta no contuvo una mueca, decidiendo desaparecer en un shunshin de insectos. Silenciosamente, una silueta femenina estaba calculando el momento idóneo para saltar del carro en movimiento, vigilando que ninguno de los empleados notara su ausencia. Y este es el intento número. MM7. La silueta se detuvo con una palabra bastante altisonante que sorprendió a su interlocutora, rayos su alteza. Con esa boquita besabas a tu padre. Mi padre está muerto. Y lo sabes, respondió con mal talante Koyuki con una mirada agria hacia la sonriente pelirroja, si no es el rubio con bigotes, eres tú quien me ha estado arruinando mi vida. Me pagan para escoltar la sana y salva hasta la base de los rebeldes contra tu querido tío. Ambas se miraban fijamente mientras el vehículo avanzaba por la oscura cueva. Una con evidente rencor, la otra con burlona diversión. No importa cuántas veces lo intente. Koyuki dono. No puedes escaparte de mis ojos. Ni mucho menos de Hinata Neesan. A la mención de la exyuga, Koyuki apenas pudo reprimir una mueca con un tinte verdoso en la frente, el último encontronazo con la peli azul de brillantes ojos la dejó con un sabor amargo en la boca, literalmente desde que en un descuido, la peli azul le puso un sello que se activaba cuando la princesa feudal coqueteaba o hacía mención de Naruto para irritar a la exyuga. Para consternación de la actriz que interpretaba a la princesa Foon, el viaje había sido tan calmado que la espantaba sabiendo que mientras ella estuviera en el suelo de la tierra de las nieves, su adorado tío doto ya hubiera enviado a su escuadrón de shinobi de Yukigakure. Yuna tarareaba notando el semblante meditabundo de la feudal. Todo intento de escape fue frustrado gracias a sus visiones, mejoradas con el uso del Mamoro no Suzu. Y con la ventaja de saber dónde suponerían que aparecerían los shinobi corrompidos por el tirano Toto con sus emboscadas, el equipo de filmación los rodeaba por caminos seguros. Y las filmaciones corrían en viento en popa, a tal punto el director veneraba a la pelirroja por sus predicciones. Infelizmente no todo era miel sobre hojuelas. Aún había un gran abismo entre Hinata y Naruto, ambos con su terquedad y orgullo como armaduras. Vamos Koyuki dono. No retrases lo inevitable. Con un moin inconforme, Koyuki era remolcada por la pelirroja de ojos celestes. Finalmente se podía ver la luz al final del túnel, llegaron hasta un descampado rodeado de profundas zanjas rodeadas de espesos bosques. Koyuki frunció sus labios con evidente desagrado. No seas mezquina. Como si le leyera la mente, la pelirroja dio una sonrisa triste, tu pueblo te necesita, Koyuki dono. Que sabes lo que estas personas necesitan. Respondió de mal talante dispuesta a encerrarse en su camagote. Necesitan esperanza. Esperanza de tiempos mejores y creen que su princesa llegará con la primavera. Yuna miraba a través de la ventana el paisaje nevado. La actriz le dio la espalda antes de cerrar la puerta. Entonces solo morirán decepcionados. La primavera nunca llegará a estas tierras, donde nuestras lágrimas se congelaron y el corazón lo endureció el frío. Esa es la verdad, cruda y cruel. ¿De verdad lo crees? La mujer cerró la puerta, sus ojos secos pero un nudo doloroso en la garganta que no parecía que iba a ceder. Siguieron su camino la caravana hasta unas cuevas ocultas con camuflaje helado. Yuna seguía de cerca a la actriz, quien mantuvo su rostro limpio de emociones, con una mirada apática observó a varios hombres vestidos con sus armaduras propias del ejército personal del fallecido señor feudal, Kazana Sosetsu. También había notado unas familias, todos encandillados ante la presencia de su princesa prometida. Sin mirar atrás, la mujer se escabulló hacia la parte más profunda de la cueva, esta vez con dos escoltas. La pareja de Hinchuriki. Que bien, el perrito faldero y su loca psicoquiller novia. Masculló para sí la feudal, sonriendo malignamente al notar que sí fue escuchada por la pareja. Hinata apretó con rabia su mandíbula, ya Naruto fue otra historia. Oye, ya sé que mi esposa es una loca controladora pero es mi loca controladora te vallo. Mejor no me defiendas, Naruto, porque insisten con esta farsa. Solo hacen que estas personas sufran por una utopía inalcanzable. Cuestiono Koyuki con ira contenida, por qué volver aquí. En este sitio donde una vez llamé hogar, donde aprendí la verdad sobre la desesperación. Koyuki posó su mirada con verdadera apatía a la pareja, como también ustedes lo aprenderán al fallar su misión, después de todo hay una razón por lo que este lugar es conocido como el infierno congelado. Aquí señalo hacia el campamento de los refugiados de los rebeldes, la esperanza. Aquí a todos se les nubló la mente al decir que en la tierra de las nieves llegara la primavera, pudriéndose congelados mirando hacia el cielo esperando que las golondrinas canten anunciando la llegada de la nueva estación, por años mi padre les engaño con esa falacia. Tan fácil, tan simple. Se encogió de hombros mirando de reojo a Naruto quien apretaba firmemente sus puños, y como náufragos que toman agua del mar por su incontrolable sed, muchos han muerto intentando derrocar a la tiranía de mi tío, así supe que no hay verdadera desesperación sin esperanza, y lo que hizo Sandai al continuar alimentando con esperanza a este pueblo solo los ha estado envenenando sus almas. Patrañas te vallo. Fue lo único que dijo Naruto, mientras Imata no pudo controlar una mueca de desprecio. En serio. Les hace creer que sobrevivirán para ver la primavera. Algo que jamás ocurrirá. Tras haber dicho eso, Koyuki se puso en cucirillas escondiendo su rostro con sus brazos, debía haber muerto aquel día. Hubiera sido lo mejor, aunque seguía viva, mi corazón estaba muerto, desde aquel haciado incidente mis lágrimas se secaron. Mientras Imata se mantuvo imperturbable con sus brillantes ojos con patrón floral, Naruto se acercó dos pasos a la actriz. Terminaste. Aún seguirás huyendo de tu responsabilidad te vallo. Estas personas cuentan contigo para que hagas la diferencia. Levántate y. No seas tarado. La vida real es completamente diferente de las películas. No existen finales felices en cualquier lugar del mundo. Te das por vencida así nomás. Me das lastima, yo primero muerto antes que rendirme te vallo, se golpeó el pecho el chounin, seré okage y proteger mi hogar al lado de mi temperamental esposa y de mis amigos, no estás sola Koyuki-san. Levántate y demuestra quien manda pateando duro el trasero del tirano de tu tío te vallo. Inata no lo pudo aguantar, se acercó al rubio, le agarró del cuello y metió su lengua hasta la campanilla, sorprendiendo gratamente al rubio. Ya Koyuki resopló con una media sonrisa a su pesar. Inata y me. Suspiró al helado el uzumaki. No lo pude evitar. Me pones cuando das estos discursos. Confesó a Zorara la ex yuga, para luego separarse, y tú. Levántate que tu pueblo te espera para ser libres. Pe pero, Koyuki frunció el ceño con un moín de sus labios, no eres quien para ordenarme. Ahora. No seas una niña llorona. Eres la señora feudal de estas tierras, debes comportarte como una. Justo en ese instante, un ayudante de filmación llegó hasta el sitio donde el trío estaba hablando. Yuki-sama, ya la esperan para filmar una escena. Dijo con precaución por el aura pesado que se generaba entre ambas mujeres. Ya te sigo. Dijo la actriz, decidiendo mejor abandonar el sitio antes de sufrir un golpe que pueda arruinar su carrera. Cuando al fin estuvieron a solas, Naruto procuró de acercarse a su esposa, pero esta giró bruscamente y negó con su cabeza. Lo siento. No sé qué me pasó. Inata negaba con su cabeza y se alejó del rubio, siempre procurando de respetar los 30 pasos. Naruto solo quedó viendo como se alejaba Inata con el corazón doliendo y las manos hormigueando queriendo y anhelando estrecharla dentro de sus brazos. Ranmaru estaba disfrutando de un espectáculo, cortesía de su nuevo padre adoptivo. Asirama, con su sonrisa típica, estaba usando su afinidad Mokuton mientras cuidaba sus bonsai, logrando movimientos como danza entreteniendo al pequeño de grandes ojos encarnados maravillados por los balanceos rítmicos. Gran sorpresa había recibido el pequeño al tener el honor de enterarse de las verdaderas identidades de los hermanos Namikaze, cuyos alias ocultaban su linaje Senju. En la intimidad del complejo Uzumaki, Senju Asirama sin el enje se mostraba como era realmente muerto hace décadas, había regresado de la muerte tras un experimento fallido del renegado Sanin de las serpientes, o al menos eso era lo que había el niño comprendido, usaba el alias de Namikaze Arashi junto de su hermano Tobirama, quien respondía al nombre de Namikaze Arata, ambos hermanos han estado monitoreando los avances del niño ahora que estaba demostrando ser todo un prodigioso aprendiz shinobi, gracias a un acelerado batido proteico desarrollado por la Godaime Okage para fortalecer su cuerpo desnutrido por tantos años de desidioso cuidado en su pueblo natal. Se había enterado que la mujer de gran pechonalidad también por casualidad era nieta de su padre adoptivo. Tsunade estaba encantada con el nuevo niño, incluso pareciera más una consentidora tía para consternación de Shizune al ver tanto amor maternal rebosando de la mujer. Karin no quedaba atrás en su afán de mimar al niño quien disfrutaba por primera vez en su vida consciente de un hogar familiar. Tsunade entendía perfectamente a su abuelo por la decisión de acoger bajo sus alas al pequeño. Más que nunca al notar ciertos rasgos que le recordaban a su propio padre. Senju Renmaru. Un poderoso shinobi orgulloso del linaje Senju, cuyo sueño era proteger su hogar, Konoha. Hablando de linajes. Antes de la partida del equipo Hinchuriki con Yuna, la pelirroja con Hogan había logrado un vislumbre interesante sobre los padres del niño. Flashback no Jutsu. La noche del regreso del equipo Hiraiya Konoha había sido, mínimo, catastrófico. Y eso que solo había sido el inicio. Apenas ingresaron por las grandes puertas que daban al recibidor del complejo Uzumaki, con su hilera de máscaras on y sonriendo burlonamente, Inata, sin previo aviso, estalló con un sucesivo ataque de Juken hacia Naruto, quien por instinto había logrado librarse de los ataques más letales. Inata y me. La exyuga estaba como poseída, con un único fin, dejar cago a Uzumaki. Sasuke y Yuna iban a intervenir pero fueron atajados de sus orejas por Hiraiya. Oíero Senin. Barra Hiraiya Sensei suéltame. Chillaron indignados ambos Genin, ante el meneo negativo de la cabeza albina del Gamasenin. No puedo dejarles que intervengan, no si Chibi Naruto pida auxilio. No lo matará. ¿Cómo estás tan seguro? Cuestionó Sasuke escéptico por la certeza contundente del Sanin. Había decidido aceptar la oferta de Yuna en cenar como equipo por el éxito de la misión en el complejo Uzumaki, pero si iba a presenciar el conflicto de la pareja de Hinchuriki, ya mejor hubiera cenado solo en su departamento. Porque ella necesita desahogarse. Ha estado reprimiendo mucho tiempo la frustración por la metida de pata del cabeza hueca de Chibi Naruto. Inata usaba toda la elasticidad de su cuerpo para cerrar todos los Tenkepsur el rubio. Este procuraba esquivarlos todos, ni tregua le permitía para realizar el signo del Kagebushin y ya le dolía los músculos impactados por la indignación furiosa de su esposa. Ese fue el escenario que Asirama con el pequeño Ranmaru, encontraron al escuchar el alboroto. Esto es nuevo, había dicho el Senju castaño. Larga historia Asirama-sama, le contesto quedamente Hiraiya. ¿Cuántas veces tengo que recordarte que nada de honoríficos, Hiraiya-chan? El albino solo se encogió de hombros con una mueca indefinida, viendo como Naruto apenas lograba mantenerse en pie por tener su pierna adormecida. Rápido Kurama te vayo. Chillaba el rubio en su mente urgiendo al Bihuu que abriera los Tenkepsur cerrados por la ojiluna de brillantes ojos. Estoy haciendo todo lo que puedo cachorro. Es muy rápida. Le fastidiaba a Kurama toda esta situación. Tan rápido como fue el ataque, Inata se detuvo abruptamente la mano que iba a impactar en la cara del rubio, quien había cerrado los ojos con un sillido agudo. Naruto al no sentir el impacto ni el hormigueo o algo peor, abrió lentamente los ojos para constatar que efectivamente Inata detuvo sus ataques, y que ella estaba parada con una pose estoica mirando fríamente a los orbes ceruleos del Hinchuriki del Kyuubi. Sin mediar palabra, se giró alejándose hasta los 30 pasos seguros del Uzumaki, este tenía unas tremendas ganas de echarse a llorar. Más tarde, tras explicaciones de lo sucedido durante el viaje a la luna y al país de los demonios a los demás miembros de la familia. Ashirama con Ranmaru, Tsunade, Shizune, Karin y Tobirama veían a la siempre empalagosa pareja de Hinchuriki, tan distanciados que dolía verlos de esa forma. Para completar la crisis, Sasuke estaba encolerizado al haber sido reasignado al equipo 7 junto de Kakashi, Sakura y un ambuderanzo. No te quejes. Yo quedaré sola con el par de tarados necios como mulas. Replicó con los dientes apretados la pelirroja a Luchia. Poniéndolo en esa perspectiva. Mis sinceras condolencias. Sonrió el pelinegro con una mueca sarcástica mientras Yuna dignamente le sacaba la lengua con picardía. Como respuesta a esas pullas, Inata le dio un zape a Yuna quien se sobaba con falsa lágrimas de anime por el golpe dado por la ex Yuga. Tras la copiosa cena preparada entre Shizune y Karin, supervisada por Inata mientras Naruto hacia buenas migas con el nuevo integrante de la familia, Ranmaru, finalmente el niño de pelo púrpura fue abordado por Yuna quien estaba conversando en susurros con Asidama. Que gusto conocerte finalmente Ranmaru. Comenzó la pelirroja. Semanas atrás, la exonomi le había advertido al usuario de Mokuton la presencia de Ranmaru en Katabami Kinzan en compañía de Kurosuke y Raiga. Y ahora tenía la oportunidad de confirmar una corazonada. Hola. Contesto tímidamente el niño pelipúrpura con un sonrojo, Harashi Tousan me ha dicho que puedes ver el futuro. Es verdad. No necesariamente. Verás el futuro es muy cambiante. Pero si puedo saber sobre tus padres. Dijo quedamente la pelirroja ante la mirada asombrada de Ranmaru. Dichas palabras fueron escuchadas por todos. Karin se mordió el labio inferior intercambiando una mirada con Tsunade y Shizune, Sasuke y Tobirama prestaban completa atención, mientras Naruto, Hinata y Hiraiya se acomodaban cerca de la Uzumaki y el pequeño de ojos encarnados. Juna extendió su mano esperando que Ranmaru aceptara dar ese paso, quien giró hacia Asirama pidiendo consejo, ante el asentimiento del Shodaine, el niño asintió conforme para dar su mano a la pelirroja. Juna y Ranmaru se encontraban en un paisaje boscoso con espesa niebla, pero para el niño era inconfundible. Era su antiguo hogar, reconociendo la humilde cabaña que desde que tenía memoria siempre estuvo en su interior. De ella salió una hermosa mujer de larga cabellera de un tono púrpura similar al de Ranmaru, sus finos rasgos y grandes ojos violetas miraban su alrededor con ansiedad, hasta que de las sombras del bosque una silueta masculina surgió. Su uniforme indicaba ser un chunin de Kirigakure no Sato, incluso su bandana Shinobi lo identificaba. Su pelo castaño y ojos grises solo tenían adoración por la mujer frente suyo. Gracias a Kami, volviste Muka y Kun. La mujer saltó abrazando al recién llegado quien apretó firmemente a su mujer entre sus brazos. Mi querida Mizumi-chan. Lo lamento tanto. Te necesito tanto. La escena se había distorsionado haciendo que Yuna frunciera el ceño con molestia, mientras Ranmaru intentaba ubicarse hasta reconocer el interior de la cabaña. Al calor del fuego de la fogata de la cocina, Muka se encontraba abrazando a Mizumi bajo las sábanas. Yuna enrojeció como tomate maduro mientras Ranmaru prestaba atención de cómo la pareja se relajaba pacíficamente en compañía del otro. Debes prometerme que buscarás un salvo conducto a Kumo. Mizumi-chan. Decía el hombre preocupado, la situación en Kiri está deteriorándose con la purga de los usuarios con Keke y Genkai. Nadie sabe que tengo linaje chinoike. Ni siquiera he entrenado mi Ketsuriga. Desde que huí de mi hogar por la locura de Noyashiro, exterminar al clan por la muerte de su esposa Anju-san dejando la pequeña chino huerzana, y todo para que no la contaminemos nuestro odio hacia los Uchiha. Ya muchos ni siquiera recordábamos porque era el conflicto, solo queríamos vivir en paz. Por eso no puedes ir a Konoha. El clan Uchiha está allí. Si por un acaso desconfían que existe un usuario de Ketsurigan vivo. No puedo perderte mi amor. Necesito saber que estarás a salvo en Kumo, allí vivirás bien, muchos están pensando huir a esas tierras. Y tú. Me acompañarás. Apenas tenga oportunidad. Estarán encantados de tener a un usuario con Byakugan en sus filas. Solo debo completar una misión más, estoy manteniendo mi fachada de alcohólico para poder desertar. Estaba calando su cigarrillo guiñando un ojo a su mujer, solo me preocupa un imprevisto. ¿Cuál? Cuestiono la mujer con el ceño fruncido. Un par de niñatos Uchiha. El orgullo de Fubakubaka. Su primogénito el prodigio Uchiha, y su primo Shunshin no Shisui estarán en mi escuadrón reemplazando uno de mis camaradas. Pero no serán inconvenientes. Como dije, prepara el salvoconducto. Huiremos y viviremos en Kumo como reyes. Ranmaru estaba embelesado por la nueva imagen que surgió tras la escena de los amantes. Misumi cargando un pequeño Ranmaru quien balanceaba sus brazos hacia su madre. La mujer tenía rastros de lágrimas por sus mejillas. No vendrá. Me ha mentido. Farfullaba la mujer con ansiedad mirando directamente a los grandes ojos escarlatas de su niño, o algo sucedió. Lo descubrieron en Konoha. Los Uchiha vendrán detrás de mí y de mi pequeño Ranmaru. No puedo dejar que lo asesinen. Es lo único que me queda de Mukai. Okami. Quejare. La mujer continuaba con su soliloquio bastante estresada, teniendo a Yuna y Ranmaru como únicos testigos. No puedo esperarlo más aquí. Luego la mujer se detuvo con su pequeño aún en brazos, los forasteros ya andan diciendo que están cazando a los usuarios con Keke y Genkai, y Ranmaru podría heredarlo, tanto el Byakugan como el Ketsuriga. Debo conseguir ese salvoconducto como sea. Una nueva imagen, esta vez se veía un pueblo ardiendo. Ranmaru estaba preocupado, siendo seguido por Yuna, viendo muchos cuerpos esparcidos por las calles. Hasta que el niño gritó de horror al encontrar una imagen que lo perseguiría por toda su vida. Yuna apretó el mamoro nozuzu al tiempo que abrazaba a un Ranmaru en llanto, iluminando la escena y despejando la visión. Nuevamente ambos se encontraban en el salón comedor del complejo Uzumaki. Asirama ya tenía acunado al niño entre sus brazos, se había sobresaltado al escuchar gritar al niño. Yuna se secaba las lágrimas de sus ojos. Luego posando su mirada en el niño, asintió pidiendo permiso, a lo que Ranmaru muy renuente le concedió. Hemos visto fragmentos de la vida de Ranmaru. Específicamente sus padres. Empezó Yuna contando todas las escenas vistas ante la mirada atenta de los presentes. Al terminar su relato, Hirai ya se levantó bruscamente con ambos puños apretando firmemente. Conocí a Mukai. Era un excelente shinobi. Desempeñó muy bien su papel como espía en Kiri, incluso con la fachada de fumador compulsivo con problemas alcohólicos, gracias a su colaboración pude extender mi red de espionaje por la tierra del agua. Estaba al tanto de su deseo de ir a Kuno, deslindarse oficialmente de Konoha al notar como el halcón de guerra exigía que realizara trabajos que no le correspondía. ¿Qué clase de trabajos? Preguntó Tobirama afilando su mirada. La clase de trabajos que deshonraban a unos y era atrapado. En pocas palabras, que continuara Kiri con su purga de los usuarios con Kete y Genkai. Dijo Tsunade con una mueca desagradable como si hubiera olido calcetines viejos de un perro mojado, así Kiri quedaría debilitada internamente no suponiendo un peligro para Konoha. Mukai estaba decidido a terminar su última misión y huir a Kumo con su amante. Y supongo que era la madre de Ranmaru. Lo que es pequeño el mundo, una sobreviviente del clan Shinoike. Nunca escuchamos sobre ese clan. Empezó diciendo Sasuke muy confundido al haber sido mencionado que los Shinoike fueran enemigos de los Uchiha. Fue antes mismo de la formación de las aldeas Shinobi, pequeño Sasuke, respondió a Shirama, una época donde cada clan se valía por sí mismo. Se cuenta que una cortesana feudal del país del rayo era una hermosa Shinoike, y por envidia de la esposa principal al fallecer el señor feudal culparon a la mujer Shinoike por suponer que ella usó el Ketsurigan para beneficio propio y de su clan, se cuenta que fueron los Uchiha contratados por la viuda para expulsarlos al valle infernal de las tierras de aguas termales. Viviendo exiliados en tierras inhóspitas hasta su extinción. Pero por el relato se notaba que hubo sobrevivientes. Pero incluso siendo tan pocos, fue el turno de Hiraiya de continuar, por culpa de un líder inestable fueron nuevamente masacrados, solo tenemos a Ranmaru como constatación que aún hay sangre Shinoike. Y según Asirama, su keke y genkai evolucionó a una versión híbrida de Ketsurigan con el Byakugan. Sasuke frunció el ceño por tal información. Ranmaru miraba a Asirama y al pequeño Uchiha, mirada que fue captada por el Niidaime. No debes temer, Ranmaru-chan. Todos giraron hacia el peli blanco de ojos rojos, como tú, el pequeño Sasuke ha quedado solo sin clan. Por culpa del halcón de guerra. Interrumpió Yuna con brusquedad, Sasuke y Ranmaru no pudieron ocultar una mueca disconforme al escuchar tal alias, una vez más tenemos prueba de que Shimura Danzo ha arruinado a una familia. Supuestamente por el bien de Konoha. Patrañas. Detente Yuna-chan, le tranquilizo y mata con el ceño fruncido, sin pruebas contundentes. No podemos simplemente levantar cargos por tus visiones. Chivirina tiene razón. Secundó Tsunade, aunque me pese, Danzo es intocable. Por ahora. Pero gracias a esto tenemos un nuevo cargo en su contra, se levantó Naruto con decisión, solo debemos buscar pruebas o algún indicio en papeles de Koinata Mukai, seguro habrá algún reporte te vallo. Tsunade y Asirama intercambiaron una rápida mirada. Quizás Hiruzen-sensei sepa algo. Murmuró quedamente Tsunade. Naruto-kun tiene razón, Tsunade-chan. Debe haber algún reporte. Quizás los Yuga. Después de todo, Mukai poseía un retroceso genético que le permitió despertar el Byakugan en su ojo izquierdo. Puedo preguntar a padre que sabe de Mukai. Dijo quietamente la ex Yuga. Por mi parte investigaré con mis contactos de Kumo si saben algo de los Shinoike. Incluso estaba pensando caer de visita por la tierra de las aguas termales. Algunos contactos míos podrían saber más del clan Shinoike. Espero que no sea lo que estoy pensando. Replico enfadada Tsunade hacia la mirada pervertida de Hiraiya. Tsunade-ime. ¿Cómo puedes siquiera pensar que yo? Te conocemos 0-senin. Barra te vayo, saltaron los jóvenes genin con el chunin rubio, haciendo que todos soltaran risas ante la mirada traicionada del gamasenin, ya nadie me respeta. Dijo con lágrimas de anime el peli blanco. Nope, contesto divertida y una con una mueca exagerada. Solo se ganó una mirada fulminante del sanin de los sapos, haciendo que todos rieran divertidos. Flashback no jutsu. Kai. Tsunade estaba verificando unos cuantos papeles, ya había tenido una charla con Hiruzen, quien negaba tener conocimiento de las implicaciones de Danzo en la eliminación de Mukai por los primos Uchiha, Itachi Shisui hace tantos años atrás. Y aún no le permitían leer algunos documentos restringidos de las actividades Black Ops de los Sambu. Y eso que era Okage. De regreso al complejo Uzumaki, Ashirama estaba muy empeñado en lograr fortalecer al pequeño Ranmaru, enseñando lo básico para que pudiera estar al corriente con sus demás camaradas de la academia. Por eso no era extraño que Nabi Yuga apareciera en el complejo Uzumaki cada tanto, con Osiru Neji, en especial para saber de su hermana Hinata. Pero últimamente más había estado viniendo para acompañar en el entrenamiento del joven Ranmaru. No era la única que solía aparecer. Sarutobi Konohamaru, junto de sus amigos Udon y Moeji, también caían de visita para ver la evolución del pequeño Pelipúrpura. Y esa convivencia fue fundamental para la recuperación física y emocional de Ranmaru quien desde que tenía memoria había ganado amigos con quien pasar el rato. Justamente ahora, el Shodai me decidió dejar de jugar con sus bonsai para sonreír ampliamente como Ranmaru era integrado al grupo de pequeños de la academia para practicar Taijutsu en un combate amistoso contra Udon, siendo alentado por Anabi y Moeji mientras Konohamaru oficiaba de árbitro. Los niños estaban extasiados con su nuevo amigo, y con la bendición del Shodai me, ahora con su enje de Namikaze Arashi, al concluir esa sesión improvisada de entrenamiento, irían al centro de Konoha a dar un paseo por las tiendas, a petición expresa de Moeji secundada por Anabi. Tanto Genkuro como Kuneo se sentaron al lado de la hora rubio Namikaze para disfrutar del mini espectáculo ofrecido por los niños con su combate. Koyuki estaba anonadada. No sabía cómo reaccionar. Solo hacía unas horas estaba interpretando su papel como la princesa Fun cuando Yuna había gritado que todos quedarán a resguardo ante la llegada inminente del usurpador Dotou. Como lo habían anticipado gracias al Jogan de la pelirroja, Hayate con Naruto se esmeraron en crear una estrategia empleando los múltiples Kagebushin del rubio Chunin con un enje, simulando ser como los rebeldes que peleaban por la auténtica heredera de las tierras de las nieves, Inata debía permanecer cerca del rubio Uzumaki para no fallar ni complicar la estrategia, al ser la primera vez que empleaban una gran multitud de Kagebushis. Yuna por su parte sería la sombra blanca, con un camuflaje, de Koyuki mientras grababa sus escenas. Todo iba bien, el clima y la ambientación eran perfectas como escenografía para las tomas de la película y como había predicho la pelirroja Uzumaki, de la nada se materializaron con chacra unos rieles, esa era la señal, por lo que los civiles buscaron refugio ante la llegada de un gran tren de combate, parte de la nueva artillería desarrollada por los científicos de Yukigakure, había apacado tras salir del túnel por donde había llegado la producción del filme. Con un micrófono y un altoparlante, Totoo había exigido la rendición de los rebeldes y que entregara la llave octogonal. Pero ni bien terminó de hablar, Naruto había empleado su Konugotsha para forzar al usurpador en emplear su arma más letal, dentro de cada compartimiento había unos mecanismos automáticos de lanzadores de kunai, que desplegaron miles contra el supuesto ejército de rebeldes, explotando todos revelando que no eran más que Kagebushin. Ayate había activado una secuencia de pergaminos explosivos con sellos elementales creados por Naruto y Yuna, destruyendo hasta las cenizas de dicha máquina, dejando a Totoo escapando a duras penas siendo llevado por el líder de shinobi de Yukigakure, Roganadare, quien empleando jutsu con elemento y otón, habían librado por muy poco la muerte. Los festejos, tímidos al inicio, fueron escalando a eufóricos al tener esta victoria contra el tirano feudal. Sandai gritaba el nombre de Koyuki con verdadera alegría. Ayate verificaba que no hubiera malas sorpresas en los escombros de la máquina destrozada. Yuna fruncía el ceño hasta que giro alarmada, gritando con pavor el nombre de la actriz. Fue muy repentino. Estaba parada admirando la alegría del pueblo y al siguiente ya no sentía el suelo bajo sus pies, y volaba alto, alejándose de aquellos que decían pelear por su nombre. Ni bien fue acomodada en el camarote de su aborrecible tío, descubrió que la famosa llave octogonal que desde aquel aciago día llevaba en su cuello, era falso. Resopló indignada. Condenada a pelirroja. No pudo evitar continuar sus pensamientos al descubrir que la pareja de Hinchuiki la había seguido. Pero rápidamente ambos quedaron sometidos. Y ante la mirada horrorizada de la peli azul, Totoo había lanzado al vacío al rubio Chounin, casi al instante Koyuki tuvo que sostener a Hinata quien había caído desmayada como muñeca de trapo a la que le cortaron los hilos de marioneta. Y estando en la celda, la actriz no permitió que la alejaran de su compañía, por primera vez en su vida actual haría lo que fuera para proteger a la genin peli azul. Hinata parecía una muñeca de porcelana, su piel pálida y fría transmitían un aura de belleza tenebrosa. Despierta Hinata-san. Susurraba Koyuki con un nudo doloroso en la garganta, sé que me escuchas, debemos salir de aquí y buscar al rubio cabeza hueca. La mujer había notado que el dispositivo que abrazaba el abdomen de la peli azul tenía una grieta, por la lucha encarnizada de la Anjo contra Nadare cuando fueron atrapados. Mientras ambas mujeres quedaron cautivas por Totoo en su globo aerostático. En el bosque, Yuna y Ayate al fin encontraron a Naruto. Gracias a Kikura invocada por Yuna, pudieron localizar la zona y rescatar al rubio, quien estaba pálido y sudaba frío. Esto no es bueno. Hinata-ne-san está con Koyuki yendo al palacio feudal Kazahana. Nunca han estado separados tanto tiempo y por tan larga distancia. Ayate examinaba al rubio, debemos reagruparnos y planear una estrategia. Para salvarlas. Ayayate-sensei. Yuna mordió su dedo y usando un chakra residual de semeada hizo las señales manuales de invocación, cuchillos en un jutsu. De la nupe surgió Kuzunoa. Kuzunoa obedece a Yuna-sama. Por favor Kuzunoa, podrías ayudarnos a llevar a Naruto Nisan hasta la guarida de los rebeldes. Yuna-sama ordena, Kuzunoa obedece. Esa noche, oscura a falta de luna ya que apenas se podían distinguir las estrellas por las nubes cargadas de tormenta, pareciera que el mal clima al fin haría acto de presencia. Mientras dentro de la mente del rubio Uzumaki, de la neblina espesa fue dando lugar a un bosque espeso y oscuro, en la lejanía se escuchaba el viento en la popa de los árboles en esa particular noche de luna nueva. Naruto parecía caminar sin rumbo, confundido por aquel sitio lleno de vegetación, fruncía el ceño por la ausencia de la luna, al no iluminar la noche haciéndola más oscura de lo normal. ¿Por qué estoy aquí te vayó? Por un motivo desconocido, Naruto procuraba recordar cómo había llegado a esa parte del bosque, tan familiar y extranjera que no podía ubicar en sus memorias, no podía sacarse de encima la sensación de que estaba bastante lejos de Hinata y los efectos del sello parecían ausentes, aquello que los mantenía unidos no estaba, por lo que parecía un sueño pero uno demasiado real para su gusto. Hinata Ime. Empezó a gritar el chico a las profundidades del inmenso bosque. En ese momento, el abdomen le empezó a doler y el sello del Tamash Noigo estaba brillando un poco para apagarse levemente. Tu unión con tu esposa está dándote problemas, ¿verdad? La profunda voz masculina sobresaltó al rubio, quien buscó al sujeto quien sutilmente fue tomando forma como una silueta masculina. ¿Quién eres tú Teballo? Pidió saber el rubio desconcertado. La voz de tu alma, digamos que una de tus vidas pasadas. Así como fue diciendo, se veía al fin a un hombre de cabello negro cenizó puntiagudo sentado en lo que parecía ser la orilla de un hermoso lago, el hombre se hallaba de espaldas al Uzumaki, mirando el horizonte, así que es tu primera pelea marital. No va a ser la última vez que la tendrás, pequeño yo. ¿Quién eres tú Teballo? Volvió a repetir Naruto ya con un tono de voz autoritario, haciendo que el sujeto soltara una risa involuntaria. Bueno, podría decirse que soy tu antepasado. Mi nombre es Otsutsuki Asura y creo que necesitas mi ayuda. ¿Otsutsuki? ¿Eres pariente del cara de leche agria? Ah. Tonericum. Más bien pertenece al linaje de mi tío Amura. Tonericum es un primo muy lejano de tu esposa si mal recuerdo. No me hables de esa alimaña albina Teballo, aún le quemaba el resentimiento al rubio acordarse del mal rato pasado durante la misión en la luna y en el país de los demonios. Si insistes. Nuestro apellido, al menos de mi linaje, ya no existe porque mis descendientes se cambiaron sus apellidos por Senjuyuzumaki, le explicó con calma el sujeto. ¿Por qué estás aquí Teballo? Naruto se sentó al lado de Asura para contemplar el horizonte oscuro, el Tamash Noigo está afectando bastante tu alma y por ello de alguna manera el karma de mis acciones vino a despertarme por un tiempo, y debo confesarte por cierto, me has sorprendido, en serio jamás pensé que en mi otra vida me casaría con una descendiente de mi tío Amura. ¿Eso es bueno o malo Teballo? Preguntó el joven a su vida pasada. Depende de cómo lo veas, la combinación debe de ser explosiva. Los dos se quedaron viendo al lago y este parecía reflejar sus rostros, pero para Naruto era raro platicar con alguien tan distinto pero tan igual a él a la vez. Recuerdo la primera vez que entré en conflicto con mi esposa Kana y ni siquiera éramos novios, empezó a contar el sujeto y Naruto se volteó. ¿De veras Teballo? Cuando la conocí, tuvimos un desacuerdo porque había un problema que resolver en su villa y ella no confiaba en mí pero creo que después se arrepintió y me lo dijo un tiempo después como una forma de disculparse. Muchas veces la hacía enojar porque insistía en salvar a mi hermano mayor de su maldad y jamás pude. Creí que le dolía ver que sufriera por ello y jamás le dije cuánto sentía el causarle esto. Ella me dijo antes de morir que si yo renacía para pelear contra mi hermano, ella estaría a mi lado en cada época aunque fuera el fin del mundo, terminó diciendo con añoranza hacia el recuerdo del rostro de su amada. ¿Cómo es que conoces sobre este sello Teballo? Preguntó el rubio a su antepasado. Había escuchado una vieja leyenda de mi padre sobre esto y lo quiso aplicarlo en el ninsu pero jamás pudimos replicar bien ese voto. Al parecer solo los kitsune tenían ese secreto pero veo que tiene más problemas que beneficios, se encogió de hombros el castaño ante la mirada cerrulea del rubio. Tras un largo silencio, Naruto susurró quedamente. ¿Cómo puedo hablar con Hinata y Me? Estoy enojado pero aún así quiero hacer las paces con ella Teballo. Le pidió consejos el Chunin. Todos te han dado buenos consejos pero ninguno de los dos se ha atrevido a dar el primer paso. Mientras alguien no ceda, ese sello les va a causar mucho daño en su alma, alegó el Otsutsuki. ¿Cómo puedo romper el hielo Teballo? Te digo la verdad, ni yo lo sé. No sé por qué Kana siguió conmigo después de muchas tonterías que hice, yo yo anime el antepasados en Juzumaki. Ese no es un gran consejo Teballo. Reclamó el rubio. ¿Qué quieres que te diga? También tuve problemas por mujeres que me querían coquetear, no tengo la culpa de ser tan irresistible, alegó el moreno y Naruto empezó a ahorcarlo. En ese momento, los dos pudieron ver que detrás de ambos estaba el mismo Asirama que lucía confundido con respecto al lugar donde se encontraba porque debía estar lejos de Naruto. Ah caray, creo que no debí comer esos hongos de nuevo, dijo con una gran sonrisa característica del Senju mientras se rascaba la mejilla con un dedo. Estás en el paisaje mental del karma de Naruto-kun. Al ser su vida pasada, están conectados de cierta forma, explicó Asura al respecto. Dice que se llama Otsutsuki Asura Teballo, le dijo el rubio al Shodaime. Asura, oh mierda. Así que si es real. Mencionó el castaño de larga cabellera, sentándose al lado del rubio. Estábamos discutiendo sobre problemas de amor con nuestras esposas. Tuvo su primera discusión con la suya. A lo que Asirama cabeceó sabiendo de su dilema. Primera vez. Le dijo Asirama sonriente a su otro yo rubio, a lo que Naruto aciló su mirada cerulea hacia su ancestro Senju. No ayudas a Asirama o Hisan. Pero en serio. ¿Qué hacía usted cuando la abuela Mito se enojaba con usted Teballo? Suplicar todos los días hasta hartarla y que me perdonara, alegó con terror el sujeto. Tengo que sacrificar mi dignidad para eso Teballo. Se desencantó el Uzumaki con una mueca dolorosa, mientras una nube negra se posaba en su cabeza. Eso viene de la mano en el matrimonio, niño. Además, recuerda siempre una cosa. Aunque ella sea la culpable siempre tendrás tú la culpa, le ceremonió el Shodaime ante el asentimiento de Asura. Eso es injusto, Teballo. Se indignó Naruto con una rabieta infantil al tirarse de las greñas. La vida de un hombre casado no es justa, agregó con sabiduría Asura al respecto. Es el precio de amar a alguien. No siempre van a estar de acuerdo, tendrán sus conflictos pero tarde o temprano van a solucionarlo como pareja, mencionó Asirama al respecto. Eso es lo que un hombre hace, si no te atreves a solucionarlo no deberías de llamarla tu esposa, completo Asura complementando lo dicho por el Senju. Naruto ya estaba harto de esta situación y la verdad es que deseaba volver a la normalidad con su pareja de una vez por todas. Este sello le estaba provocando más problemas de lo que los solucionaba pero si Hinata no iba a dar el primer paso a su lado, él la obligaría a hacerlo por el bien de su matrimonio. No lejos de aquel paisaje boscoso, más bien un páramo helado, con la neblina dejando poco a la vista y Hinata estaba en la parte más oscura del sitio que representaba el Tamash Noigo, donde nadie la vierga ya que era una representación de la oscuridad que aún tenía en su corazón. En ese lugar, Hinata no tenía su forma Anjo ya que el poder de Ari no era suyo y se encontraba prácticamente como era en realidad. Una niña tímida y solitaria. Sus lágrimas caían mientras ella procuraba de limpiarlas con las mangas de su traje, miraba el cielo y no encontraba la luna ni las estrellas, sus ojos brillantes parecían que perdían por momentos su resplandor. No deberías estar sola en este lugar, hace mucho frío. Si fuera real te podría atacar un animal extraño como un murciélado, se escuchó la voz de una mujer en el lugar. La peli azul normalmente solo dejaba entrar a Ari en su paisaje mental, pero inexplicablemente la desconocida realmente le causaba una confianza bastante extraña. ¿Por qué estás tan triste? La mujer se acercó cautelosamente con una sonrisa maternal, algo que definitivamente logró atravesar la barrera autoimpuesta de la peli azul, por lo que musitó quedamente. Me peleé con mi esposo, le reveló la chica. ¿Te casaste a esta edad? Bueno, no es raro para mí, si me pongo a reflexionar, pero me sorprende que llores por tu marido. ¿Es de tu edad? Preguntó la mujer curiosa. Sí, y lo amo como no tienes idea, desde antes de saber que era el amor, alimente mis sentimientos por varios inviernos por su persona, por lo que era y es ahora mismo. Pero, me hizo algo que no me gustó estos últimos tiempos y no tienes idea de cuán enojada estoy. Termino de caída y nata con lágrimas renovadas en sus brillantes ojos. Ay, pequeñita, acaricio la mujer el pelo azul de la genin, así son todas las parejas, Asura me hacía enojar mucho con sus ocurrencias y actuaba como un niño cuando debía ser un hombre, le mencionó la mujer sonriente. Perdone pero, ¿cómo se llama usted? Cayó en cuenta y nata al desconocer la identidad de la mujer que estaba oficiando como confidente. Cierto. Mi nombre es Otsutsuki Kana, ¿y el tuyo? Yuga y nata, la peli azul optó por usar su apellido de soltera, algo que hace meses sería impensable. Kana levantó ambas cejas impresionada a lo que y nata con una muco decidió rectificar, pero oficialmente soy Uzumaki y nata. Ya veo, contestó suavemente la mujer, para luego mirar hacia el cielo, no sé qué podría decirte si no me platicas qué fue lo que pasó, mencionó la esposa de Asura. Una larga platica más tarde, con la voz de narrador de Bob Esponja. Y eso fue lo que pasó, terminó diciendo y nata concentrada en el horizonte, hasta que frunció el ceño ante un sonido de risas. Ja 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 ja. Empezó a reírse la mujer y y nata se hallaba muy molesta. No se burle de mi situación. Le pidió la ojiperla de brillante mirada ofendida. Lo siento, es que me recordó tanto a algo que hizo Asura, es mi esposo por cierto. Asura. Afilo su mirada con un gesto pensativo, creo que Ari mencionó ese nombre. Espera, dijiste Ari. ¿Dónde está esa zora ingrata y sinvergüenza? Reclamó la mujer colérica y en el fondo del bosque, estaba la kitsune escondida por su vida. ¿Por qué le tiene tanto enojo a Ari? Cuestionó y nata sabiendo que la youkai, se encontraba escondida a cierta distancia, donde estaban las dos platicando. Cuando ella llegó a la aldea del ninsu, fui yo quien la acogió siendo una tierna cachorrita. Pobrecilla, la mayoría hubiera intentando matarla, pero era tan dócil y tan tierna, adoraba a mis hijos, en especial a pajarada. Mencionó Kana melancólica ante esos recuerdos, pero cuando mi suegro pasó a mejor vida en el mundo puro, y los bijú decidieron establecerse en los sitios asignados por Rikudou Senin, aún así Ari siempre volvía a visitarnos. Solo que un día. Nunca más volvió. Me ponía muy mal que ya no volviera. Asura sufrió mucho con su ausencia, no lo dije pero mi esposo tenía mucha afinidad a los zorros por una extraña razón, siempre sospeché que era porque Ari era como una hija más, de tan buena y cariñosa. Me rompió el corazón cuando no regreso. Sin decir adiós, incluso pensé que había muerto con tantos humanos cazando demonios, no entenderían que era una kitsune de Inari, algo sagrado. Y no un demonio que debía ser erradicado. Admitió la mujer mirando a lo lejos perdida en sus memorias. Es igual con Naruto-kun, él tiene a Kurama sellado en su interior. ¿Kurama? El zorro de las nueve colas, el mundo es muy pequeño. ¿Sigue de gruñón? Pidió saber la antepasada de Naruto. Sí, sonrió Inata ante la amplia sonrisa de Kana. Eso creí, admitió la mujer mientras cerraba sus ojos, si ves a Ari dile que la quiero a pesar de sus travesuras, oye, ¿escuchaste ese ruido? Dijo la mujer algo curiosa con el ceño fruncido. ¿Dónde estoy? Estaba contemplando la inmortalidad de las musarañas y ahora estoy en este páramo congelado tebaca. Se escuchó a una mujer pelirroja perdida en el bosque. La mujer de oscura mirada y chongos con pergaminos en su cabello se detuvo bruscamente al encontrarse con ambas peliazules. Una de brillantes ojos y la otra de ojos color grises oscuros. La pelirroja parpadeó muchas veces y sonrió tímidamente. Inata abrió ampliamente sus ojos al reconocer a la primera Hinchuriki de Kurama y la primera dama de Konoha, esposa del Shodaime. Uzumaki mito. La pelirroja se acercó a ambas mujeres y con efusividad abrazo a ambas. Tanta fue la efusividad que ambas morenas ya estaban poniéndose moradas hasta que Inata con fuerza palmeaba a la pelirroja logrando que las soltara con una sonrisa nerviosa. Eh. Sumimasenminatebaka. No recuerdo desde hace cuantos eones que no había tenido oportunidad de ver nuevos rostros que me ganó el entusiasmo. Asikun y yo estábamos tan a gusto hasta que había desaparecido con Tobiteme y pensé. Esos dos nuevamente se fueron a molestar a los Uchiha para recordar viejos tiempos. Ya enseguida se van a cansar. Y espere. 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 El largo monólogo de la Uzumaki hizo que ambas mujeres intercambiaran miradas de dolorosa incomodidad, y espere como no tienen idea. Hasta que llegue aquí. ¿Y ustedes quiénes son Tebaka? Kana estaba perpleja, mientras Hinata no pudo evitar pensar que lo hiperactivo era rasgo indudable e imperecedero de los Uzumaki, ya que su querida suegra Kusina y su no tan querido por ahora Naruto-kun poseían personalidades similares a la primera Hinchuriki de Kurama. La pelirroja se acercó hasta invadir el espacio personal de la ex-Yuga, quien por un ataque de timidez retrocedió con un gritito que recordaba a un menino pequeño, me recuerdas mucho a una gran confidente mía. Byugatsuki. Hinata se paralizó, afilando su mirada hacia la Uzumaki mayor. Yo conozco ese nombre, musito que da mente la peli azul con ojos brillantes. Supongo que es la tía de tu abuela Isaki. Si mis cálculos no me fallan. Fue una gran amiga íntima mía. Y tú me recuerdas mucho a ella pequeña. Algo te está afligiéndote Vaka. Hinata desvió brevemente su mirada brillante hacia Kana quien asintió con una sonrisa, por lo que la joven nuevamente narró todo su dilema a la Uzumaki mayor. Bien que Asina Nirisan me había advertido de los Yuga, fue todo un desmadre cuando tu clan aceptó ser parte de Konoha Tevaka, musito ausentemente mito al escuchar toda la historia. Cuque. La joven se sorprendió de su tartamudeo, algo que ya casi no le estaba afectando, no entendiendo a qué se refería la mujer con chongos. Sabes que originalmente los Senju y los Uzumaki provienen de un ancestro en común Tevaka. Otsutsuki es Ura Tevaka. Dijo mito con un tono de docente sexy, con niño incluido. Mi esposo, intervino Kana con un índice levantado. Exacto Tevaka. Acepto mito la acotación de la matriarca de los Senju y Uzumaki. Y los Yuga descienden de la prima de Asura, Otsutsuki Arui, quien permaneció en la tierra para convivir con nuestra familia y establecerse. Siendo así la matriarca del clan que mantuvo puro el Byakuga. Con un pequeño detalle. Tanto mito como Hinata escuchaban atentamente la versión de Kana sobre cómo fueron adaptándose Arui a la vida en la tierra, sus anécdotas con Pajarada y Ari, cómo fueron formando sus familias y de éstas surgieron los primeros planes. Mencionó también como un incidente que involucró a un hijo de Pajarada y la hija de Arui, de la cual nació una poderosa kunoichi llamada Uzumaki Ogona, quien desarrolló un doujutsu peculiar desembocando en una situación que orilló a los descendientes de Pajarada a tomar una radical opción. Por ella, algunos yuga empezaron a obsesionarse por los Uzumaki, a tal grado que se convirtieron en expertos en el arte de ser stalker, obligándolos a los pelirrojos a que se refugiasen en una remota isla rodeada de remolinos, nombrándola Uzushio. Las veces que Asirama debía acudir a las reuniones diplomáticas que involucraran a los yuga, Mito se negaba a asistir. Justamente por advertencia de su hermano Asina, quien le había sugerido barra ordenado barra suplicado que se abstuviera de entablar relación mínimamente amistosa con algún miembro poseedor del Villacugan, ya que corría el riesgo de ser objeto para ser ultrajado. Inata estaba anonadada por esa parte de la historia, sabiendo que tan estoicos eran los miembros actuales del clan de su nacimiento. Aparentemente ese comportamiento tan obsesivo ya no parecía ser común en su generación, excepto por una vocecita irritante al fondo de su conciencia quien le gritaba que la mismísima Inata era un verdadero ejemplo al presentar ese radical comportamiento debido a su niñez difícil por la presión de ser heredera con carácter gentil y pacífico, algo inadmisible para un clan noble y poderoso, por lo que era imperativo que se cumpliera sus deseos de alcanzar al corazón de su amado a toda costa. No importa la cantidad de obstáculos. Una vez iniciado un yuga stalker, toda su vida será stalker, no importa si es hombre o mujer. No habiendo fuerza de la naturaleza que pueda evitar que sigan a su presa hasta el fin del mundo Tevaca. Fue el turno de mito continuar la historia. Entonces, ¿cómo es que conoció a una de mis antepasadas? ¿Es por la fundación de Konoha? Pregunto Inata bastante intrigada por ese pedazo de información. Bueno, no es tanto por eso Tevaca, sonrió nerviosa la mujer con chongos y pergaminos. Eh, no entiendo. Pidió saber la joven peliazul de brillante mirada. Bueno, primero tienes que saber unas cosas. Verás, como debes estar enterada el clan de mi esposo y el clan del amargado de Madara Uchiha fundaron Konoha con los Sarutobi y los Shimura Tevaca. Oh, eso si lo supe, asintió Inata y Kanna ponía atención. Pues. No había sido tantas semanas desde que se fundó Konoha cuando yo recibí una noticia importante. Mi hermano mayor, Asina, había sido profanado otra vez por una acosadora, una Yuga Tevaca, empezó a sonreír nerviosa. Flashback no Jutsu una mito relajada se encontraba tomando su té favorito admirando su jardín en el complejo Shenhu, cuando recibió una carta de su hermano mayor y líder de clan, Uzumaki Asina, quien siempre estaba en contacto con ella a través de aves mensajeras. Apenas despidió el ave mensajera, se dispuso a leer el pergamino. Querida Imouto-chan, por favor, tienes que hablar con tu esposo. Otra vez ella apareció, logró evadir de alguna forma los remolinos Tevashi. Me siento sucio, llévatelos y Yuga a Konoha. Flashback no Jutsu. Kai. ¿Cómo que tu hermano fue violado por una ancestral mía del clan? Exclamó Inata en shock. No me sorprendió, si debo ser sincera. Inata aún no digería toda la historia teniendo abierta su boca mientras Mito sonreía nerviosa, según lo que había escuchado de una yamanaka, cuyas fuentes siempre son muy confiables, que uno de los ancianos y Yuga de ese entonces era un machista golpeador y cuando mi hermano enviudó, no dudó ni un segundo en envenenarlo, o al menos eso le contó ella a Asina Nilsan mientras lo hacía suyo Tevaka. Auch, ni yo soy tan extremista, admitió Inata asombrada. Kana sintió impresionada. Asira Makun fue a ver a mi hermano con la excusa de un acuerdo entre los clanes. Fue durante esa visita que aprovechó para llevarse unas máscaras de los Shinigamis hasta el templo Uzumaki en Konoha, ya que no entraban tantas máscaras en la isla Uzushio. Pero todo fue una charada para entablar negociaciones con la amante de mi hermano y a cambio de que no le dijeran nada a su clan sobre sus aventuras, ellos quedarían bajo la protección de Konoha y como uno de los clanes nobles Tevaka, explicó la Uzumaki la real situación del anexo de los Yuga a Konoha. Todo lo que yo supe era mentira. Increíble. Murmuró Inata recordando sus clases en el clan y como estos distaban de la versión original de la oficial. Oh, ¿qué te dijeron a ti? Pidió saber Kana el chisme. De que el Honorable, hizo la peliazul las comillas con sus manos, clan Yuga hizo un trato para que Konoha, contara con el clan más fuerte de todos, dijo en resumen la peliazul aburrida con sus dedos masajeándose las sienes. Bueno, eso fue deseo de Atsumi. Ya saben, la que profanó a Nihisan. Soltaron las tres mujeres unas risitas, solo respetamos el acuerdo. Y así fue como conocí a la pequeña Tsukie, su hija más pequeña y mi dolor de muelas a partir de ese entonces Tebaka. Flashback no Jutsu. Ashirama y Mito estaban de ceremonia con Madara, Tobirama, Sasuke Sarutobi y Kenzo Shimura para recibir a sus nuevos aliados. No quería venir a este lugar, no me agradan los Yuga, alegó Tobirama. A ti nadie te agrada, al vino amargado Tebaka, respondió Mito. ¿O es porque no son rubias ni pelirrojas las mujeres y Uuga? Comentó el líder Sarutobi con una risita compartida con Kenzo. Tobirama no dignó respuesta a esa puya. Quizás no tengan el color de pelo, pero bien que tienen cuerpo de infarto. Concedió el albino Senju, ante las risas de aprobación del Shimura y Sarutobi. Si continúan diciendo esas cosas, ya se enterarán Rina y Nana Tebaka. La amenaza velada de la pelirroja hizo que el Sarutobi y el Shimura cerraran sus bocas con tintes azulados pintando sus frentes. Tobirama levantó una ceja hacia su cuñada quien articuló la palabra Mina, reticente el albino se cruzó de brazos fulminando con su mirada hacia su ahora no tan querida cuñada. Tenemos suficiente con los Uchiha, no necesitamos de los ciegos esos. Buzo Madara al respecto. Que no fue Atsumi quien una vez te pateó el trasero en una batalla, le recordó Kenzo con una sonrisa gadeada y una ceja levantada. No sabía que el puño suave dolía, ya tomé mis precauciones, se volteó molesto el Uchiha. Los Yuga habían llegado y Atsumi estaba parada frente a Asirama en son de paz y dándole la mano. Gracias por recibirnos en su aldea, Shinobi no Kami. Asintió la mujer sonriente. No te preocupes, para eso son los amigos, alegó el Shodaime Okage. Mito miró que la mujer tenía varios hijos pero una de ellos de escondía bajo el kimono de su madre bastante apenada. Vamos Suki, no les tengas miedo, le dijo su hermano mayor con expresión estoica. Al fin la niña se mostró y según Mito era bastante kawaii, por lo que le dio algo de sus cosas. Hola, mi nombre es Uzumaki Mito. Soy la primera dama de Konoha, ¿te gustan los rollos de canela? Le mostró uno la pelirroja. La niña veía con bastante curiosidad el cabello rojo carmesí de Mito y no dejaba de mirarlo. Es muy bonito su cabello, mencionó la chiquilla. Ay basta que me apenas. Son los encantos de un Uzumaki Tebaka, respondió bastante egocéntrica la mujer. Flashback no Jutsu. Kai. No debí haberme puesto a conversar tan amenamente con ella. Había olvidado por completo sobre los peligros de los Yuga. Pensé que por ser niña no me afectaría, grave error Tebaka, se lamentaba Mito con un yorikeo anime ante la mirada perpleja de Kana y una contemplativa de Hinata. Eso me recuerda cuando Naruto-kun me hizo sentir mejor cuando tenía 3 años o cuando me defendía de los bravucones. ¿Qué tiempos aquellos? Suspiró bastante nostálgica la joven de ojos brillantes, después de que Mito se tranquilizarra. ¿Ves a lo que me refiero? Los Yuga no olvidan el más mínimo detalle cuando se trata de este tema Tebaka, señaló Mito con bastante severidad hacia Hinata. ¿No estás exagerando? Dijo Kana nerviosa. Yo recuerdo la hora y fecha en que Naruto recibió su cartera Gamachan que yo le regalé, mencionó orgullosa Hinata hirguiendo su cabeza como una dama noble. ¿Ves, ves? ¿Eso es de lo que hablo Tebaka? Sí, ya entendí. Qué bueno que Asura no tuvo esos problemas, mencionó Kana algo incomoda por la estampa de Mito señalando a una sonadora Hinata. Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí. Tsuki. Ay esa niña. Tan tímida, casi ni hablaba. Incluso le costaba socializar con los niños de su era. Solo se mostraba abiertamente en presencia de sus hermanos, su madre y conmigo. Mi hijo ya estaba entrando en la pubertud, y mi Karen. Bueno, un desafortunado evento, restó importancia Mito con una mirada dolorosa, a la que Kana y Hinata respetaron con un asentimiento, como dije, a Renmaru-chan le entró la era de la punzada, no quería a su mami cerca. Quise compensar mi falta de dar cariño maternal con ella, Tsuki, Tebaka, empezó a recordar la mujer. Flashback no Jutsu. ¿Cómo que dama de compañía, Mito y Me? Alzó la ceja a Shirama. Así es, no estás todo el tiempo en casa y la verdad me siento sola, ya sabes después de lo que pasó con nuestra Karen Tebaka. El matrimonio quedó en un silencio doloroso recordando a la pequeña niña pelirroja. Una memoria agridulce para la pareja, solo por asuntos de relevancia solían mencionar a su hija menor. El moreno abrazó a su mujer quien solo escondió su rostro en el pecho de su amado. Los Seju no son tan sociables y Toka ya tiene niños que cuidar. No puedo salir a parandear como yo quiero Tebaka. Alegó Mito al respecto, como una forma de aliviar el momento tenso, logrando despejarlo con ambos sonriendo cómplices. La Uzumaki no estaba del todo feliz, su hijo ya daba sus pasos como Shinobi con sus primeras misiones, y su amado a Shirama tenía bastante trabajo con Konoha. Entre que Renmaru estaba saliendo con sus primeras amiguitas, siendo ya adolescente y el fantasma de Karen por sobre todo, necesitaba a una confidente con quien desahogarse que no fuera su esposo. ¿No has pedido a tu hermano por alguno de los Uzumaki? Cuestionó a Shirama. No quiero molestar a mi hermano mayor, no quiero separar a nadie de su familia. Es mejor que sea alguien de esta aldea para hacer lazos con otros clanes como muestra de buena fe Tebaka. Declaró sabiamente la pelirroja. Creo que es lo justo. Aceptó a Shirama las palabras de su mujer. Flashback no Jutsu. Kai. La verdad es. Fue culpa de Tobirama. Toda la situación que llevaba mi cuñado, me dieron ganas de tener una dama de compañía. Él muy sinvergüenza tuvo un amaid una vez que lo acompañaba, era una rubia linda que parecía muñequita de porcelana. No supe qué pasó después de ella, se la comieron los gatos Tebaka. Algo huele muy mal en esto, se dio cuenta en algo y nada al escuchar esa última parte de la historia, fijando su mirada en la pelirroja. ¿De qué hablas Tebaka? Preguntó Mito extrañada. Tus pupilas se están agrandando al recordarla. Es algo muy sutil pero lo veo mucho con gente enamorada. Además, se nota que su aura cambia bastante. ¿Acaso usted? Iba a llegar a una conclusión la pelia azul pero Mito la interrumpió. No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Tebaka. Chillo la pelirroja al verse descubierta por la joven de mirada brillante. Pero, reclamó Inata viendo a Kana quien se encogió de hombros por la reacción de la Uzumaki. La 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 la. Siguió la pelirroja con su actitud infantil, al ver como ambas peliazules se mantenían firmes y en silencio mientras la pelirroja chillaba como enajenada. Mito viendo que su maña no había colado, suspiro derrotada. Solo paso una vez Tebaka. Flashback no Jutsu. Kai. Mito se tomaba un baño en su lugar privado en la mansión Okage y la vejez empezaba a pegarle un poco, aunque teniendo más de 65 años parecía de 40. Uf, debo pensar en algo para verme más joven. Si no así me va a perder el deseo Tebaka. Suspiró la pelirroja. En ese momento, una silueta femenina se adentró al baño y Mito no oyó cuando entró al agua. La Uzumaki sintió un dedo recorrer la silueta de sus senos y ella despertó de golpe porque ese no era el tacto conocido de su esposo. Mito Samara, es muy sexy para su era. Dijo una vocecita femenina. Tsukie, ¿qué demonios haces acá Tebaka? Exclamó en shock la Uzumaki cubriéndose con sus manos bajo el agua. Oh, es que quería hablar con usted de algo muy serio. Es muy difícil de encontrarla últimamente, por eso esperé a que estuviera en su casa, explicó la chica con un sonrojo de inocente perversidad. Pero esta casa tiene sellos de alta seguridad Tebaka. Musito consternada la mujer del Shodaime. Oh, de verdad. No lo sabía. Los evadí. Se encogió de hombros ante la pelirroja quien tenía una gota gorda de sudor bajando de su nuca. ¿Demonios, por qué a mí Tebaka? Se dio una palmada en la frente la pelirroja. Mito Sama, es usted mi heroína. Un ejemplo para las mujeres de Konoha, me gustas mucho. Le confesó con cara de niña enamorada a la Yuga. No 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 no. No estoy interesada en tener amantes. Soy casada y amo a mi marido, tú estás comprometida. No puedes ocasionar un escándalo en tu clan. ¿Qué dirá tu madre Tebaka? Trataba de convencerla a Uzumaki. Pero no lo amo. Chillaba con lágrimas de anime con su mirada de borrego a medio morir bajo la lluvia, no lo amo. La amo a usted, no puedo evitarlo. Le dijo la chica tomando sus manos, y mi madre siempre me decía que debía siempre luchar por lo que amo. No hagas eso, no los ojos de borrego. Es su arma de ataque, recuérdalo, pensó muy nerviosa la Uzumaki, Atsumi. Tú eres la culpable de que tu hija sea obsesiva Tebaka. Mito Sama, yo haría lo que sea para estar con usted. No me deje a mi suerte, no sobreviviría si me deja sola. Lloraba la jovencita. Piensa Mito, piensa Tebaka. Decía la pelirroja muy nerviosa porque estaba en serios aprietos. Dígame, haré lo que sea. Mira, si quieres. Puedes ser mi amante. La ojiluna saltó emocionada a punto de abrazar a su amada, pero tienes que guardar apariencias y solo si Ashiramakun muere, no quiero engañarlo en vida y si me quedo sin compañía, solo así estarás a mi lado Tebaka. Decidió dar esa opción porque temía que Tsuki cometiera un acto atroz si no conseguía lo que se propusiera. Es más de lo que esperaba, esperaré toda mi vida si es necesario. Flashback no Jutsu. Kai. Qué bueno que Ashiramakun murió muchos años después de eso y mi hijo ya tenía su propia familia. Ya estaba anciana cuando Tsuki me sirvió de compañía, no hubo sexo de por medio y era dulce conmigo. Ya me había entrado la menopausia y mis años mozos volaron con el viento Tebaka. Yo que pensaba que hubo Yuri. Dijo con pensamientos perversos Inata con una sonrisita. Si no le hubiera conocido a Ashiramakun quizás, fue muy costoso evitar ser violada por una yuga. No entiendo cómo es que a ella le gustaban demasiado mayores, le llevaba 50 años por el amor de Susano Tebaka. Eres la MILF perfecta, debo admitir. Por eso le gustaste, ponderó Inata mirando la atractiva figura de la pelirroja, si no fuera por Naruto-kun, lo consideraría. Mito abrió su boca impresionada por las palabras de la Byakuga Nohime. Diablo señorita Tebaka. Sacudió su cabeza ante las risitas de Inata y Kana. Ya en serio. Después de que oí su historia quisiera expresar mi opinión. Realmente dudo que la señorita Tsuki no se hubiese quedado con las ganas, si yo fuera ella la habría violado cuando más se encontrara indefensa, opinó la pelia azul descaradamente con una sonrisa gadeada. Ella no lo hizo Tebaka. Chillo indignada la pelirroja. No subestime lo lejos que puede llegar una mujer enamorada. Realmente dudo que después de esa confesión haya salido bien librada. Mito se puso azul pero realmente no recordaba nada que implicara un riesgo de profanación de parte de su dama de compañía, aunque en el fondo tenía miedo de querer saber la verdad. Los descendientes de Amura son muy raros, murmuró Kana con un sudor en la nuca. Eso me recuerda algo, hay una leyenda urbana que dice que a veces las personas en la siguiente vida nacen con el físico de la persona que más amaste. ¿En serio ella se parecía tanto a mí? Siguió la niña echando más sal a la herida. No voy a seguir con este tema. Para luego menear su mano restando importancia, dejemos esa historia para otro rato. No les importa mi vida sentimental. Lo único que tengo que decirte, pequeña Hinata es que tus sentimientos son muy poderosos, no dudo que le serás devota a ese tal Naruto, ¿cuál es su apellido Tebaka? Cambió Mito radicalmente el tema haciendo que Hinata parpadeara muchas veces. Uzumaki. Respondió la ojiluna de brillante mirada. ¿Es de Konoha Tebaka? Cuestionó Mito con una mirada afilada. Sepp, dijo extrañada Hinata por las preguntas. Mira que pequeño es el mundo, así que es el hijo de la pequeña Cusina. Mira que la pariente de Tsuki y el hijo de esa niña se han juntado. Lo bueno que ya no seas soltero, vas a tener que defender lo que te corresponde de esas mujeres que podrían ocasionarte problemas, es tu esposo y de nadie más, eres la mamá de los pollitos Tebaka. Amén, agregó Kana chocando los puños con Mito. ¿Y si me vuelve a hacer eso? Nada me asegura que Naruto-kun vaya a volver a hacerme algo así, dijo Hinata algo seria y preocupada. Te diré un secreto de los Uzumaki, somos demasiado posesivos con lo que nos pertenece. No quise que Tsuki se casara, aquí Hinata levantó una ceja mientras Mito continuaba como si nada su relato, no deseaba que otros hombres la vieran, era demasiado perfecta para que alguien la pudiera corromper. Tampoco me gustaba que Asirama pasara más tiempo con Madara, no me gustaba como miraba a mi marido, los Uchiha son muy raros. Espero que ningún Uchiha tenga sentimientos homosexuales con tu marido. Créeme es de lo peor estar controlando sus movimientos Tebaka. Ah bueno, ya estoy en eso. Sonrió nerviosa Hinata recordando a cierto emo ex vengador. En algún lugar de Tsuki no Kuni, Sasuke estornudó estando dormido. Si algo es tuyo, no esperes a que se te vaya de las manos. Traga ese orgullo y encara el problema, si no no mereces ser su esposa, fue el turno de Kana en sermonear a la exyuga, querías consejo para solucionar el conflicto? Vas a tener que perdonar a tu marido. Le dijo tajante la mujer ante el asentimiento de Mito. Espera, se indignó Hinata, que no oyó que me lastimó? Si, si, varias veces. No es la primera vez que oigo eso, pero esto va a suceder muchas veces, alegó la matriarca Otsutsuki. Pero, Hinata estaba perpleja boqueando al no poder hilar un contraargumento. ¿O qué prefieres? ¿Dejar que las fangils ganen a tu marido Tebaka? Fue el turno de Mito en agregar sal a la herida. Claro que no, Naruto Kun es mío. Exclamó furiosa la Hinchuriki de Abi expulsando aura morado de su ser. No te pedimos que olvides este precance. Tan solo queremos que tomes en cuenta de que tu amor es más grande que cualquier ofensa y no le des alas a las zorras que se quieren aprovechar de la situación para lograr destruir tu matrimonio. Tienes que demostrar que tú eres la esposa de tu marido y la madre de los pollitos. Alentó Kana al respecto. Es que, no sé, es que me da pena cada vez que recuerdo lo que hago por influencia de Ari. En mi vida jamás habría actuado así, me da pena, admitió la niña ante su cambio de carácter tan radical. Tienes que tomar medidas desesperadas, lo que uno tiene que hacer por amor Tebaka, comentó tajante la de chongos rojos. Ya veo que lo celoso de mi marido se contagió a mis descendientes, jejeje, sonrió nerviosa Kana. Solo quiero que me confirmes una cosa, honorable antepasada. ¿Cómo carajos tenemos cabello rojo Tebaka? Preguntó Mito cambiando una vez más el tópico de la charla. Bueno, es una larga historia. Dijo Kana con una sonrisa incómoda, un día, emigró una tribu de hombres con cabello rojo y rubio cerca de la aldea del Ninsu y establecimos una relación amena. Mi hija se fijó en el hijo del líder de esa tribu y establecimos una alianza. Oh, así que los Uzumaki vienen de ese lado de la familia, mencionó Imata interesada. Los pelirrojos eran muy raros, sabían de cuentos raros de otras tierras pero todos tenían tics verbales y cuando probaron el ramen y comidas de pasta se volvieron adictos, recordó la antepasada de ello. ¿Y los rubios? Preguntó Imata curiosa. Definitivamente eran mucho más listos e ingeniosos pero bastante sumisos y tímidos. Los pelirrojos siempre tenían un vínculo especial con ellos por eso, mencionó Kana con una sonrisa divertida. No sé por qué pero me llega a la mente al señor Minato y a la señora Kusina, mencionó Imata recordando a unos chivis minakushi. Oh el joven Minato conquistó a la irascible de Kusina-chan. Que adorable. Entiendo ahora por qué tantos celos, me imagino el pequeño Guppy de ambos Tebaka. Guppy. Preguntó Kana a Mito. Es una forma cariñosa de decir pececito a nuestros niños en Uzushi o Tebaka. Inata veía en la expresión de la pelirroja, confirmando por qué su antepasada Yuga estaba tan admirada y flechada por Mito, y es que en cierta forma era como Naruto en su carisma y noble corazón. ¿Cómo puedo hacer que ese enojo se vaya? Tras un largo silencio que había rodeado a las tres mujeres. Solamente habla con Naruto sinceramente. Es la única forma o eso te va a arruinar la magia de tu matrimonio, eso es súper tóxico Tebaka, alegó la Uzumaki. Créeme que no siempre ser tan mandona es bueno, eso también mata la relación si se abusa de ello, no olvides ser más femenina pero sin sacrificar tu amor y dignidad. Irás aprendiendo con el tiempo, asintió en acuerdo Kana. Si no te convertirás en una tabla de cabello rosa frentona. Ups, es una broma de los Uzumaki Tebaka. Sakura estornudó dormida, no sé por qué me recuerda a la esposa de Indra, creo haberla visto alguna vez que este hizo de las suyas en mi aldea por sus estúpidos rencores, recordó la matriarca Otsutsuki. ¿No decía Shanaro? Preguntó con un chique en el ojo la peli azul de brillante mirada. Ahora que lo dices. Si lo decía como muletilla. ¿Cómo lo has sabido? No, nada. Undehabu. Murmuró Inata con grandes ojos de búho. Mientras tanto. Aachuru. Se levantó violentamente Sakura de golpe en su futón. ¿Por qué siento que se están burlando de mí y de mis antepasados, Shanaro? Murmurió la chica antes de volverse a dormir. De vuelta al paisaje mental de Inata, ella seguía escuchando bastantes anécdotas pero de repente su sello pareciera que se iba enfriando más, haciendo que la Anjo frunciera el ceño preocupada. Ya es hora de que vaya de nuevo a mi sueño eterno. Mencionó Kana sería. ¿Qué puedo hacer si necesito un consejo? Inata saltó algo preocupada teniendo su mano en su marca, como si una urgente necesidad de correr le acuciara desde el fondo de su corazón. Como un mal presentimiento. Domina bien este sello, después de todo está muy ligado a tu alma, le revelo Kana a medida que fue perdiendo tangibilidad. También aquí estaré en este cuerpo. Después de todo tu karma viene a parar acá. Te estaré apoyando desde aquí y no dejes que las zoras trepadoras se roben a tu marido, somos mejores que ellas, se fue despidiendo la mujer con chongos, una cosa más mi preciosa niña, Asirama está contigo, ¿verdad? Ante el asentimiento de Inata, Mito afilo su mirada, y donde va Asikun, ese pervertido no está lejos. Dile a ese malagradecido de Tobirama que me reviva como sea o le irá muy mal. Él sabe donde tengo mi antevaca, le pidió mito sería. Así ambas mujeres de distintas épocas fueron desapareciendo dejando sola a Inata, quien sentía que una broma estuviera llenando el lugar, al mismo tiempo que su marca parecía que se hubiera congelado. Como un lejano eco, ella sentía un llamado muy familiar. Ata. Ata. Nata. Inata. Es. Naruto-kun. La peli azul frunció el ceño, llamando a su esposo a todo pulmón, desesperándose mientras escuchaba que la voz del Uzumaki se alejaba, gritaba a viva voz con temor de que perdiera el rastro. Gritaba y corría por la broma más espesa, ni siquiera su vista mejorada con el Tenseigan podía ver su mano frente a su nariz. Yaku Tenseigan. Gritó tras los sellos manuales para activar su doujutsu, solo obteniendo más oscuridad, y la desesperanza estaba apoderándose de su corazón al sentir congelado su marca, Naruto-kun. 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 En la prisión, donde Koyuki estaba cuidando de una inquieta y afiebrada Inata, la feudal estaba muy afligida por la peli azul. Inata-chan. Murmuró quedamente la mujer, poniendo un paño húmedo en la frente del año, quien había perdido su enje y estaba temblando, con su cuerpo perdiendo calor, Naruto-kun, rápido. En el refugio de los rebeldes, Juna era quien cuidaba al rubio Uzumaki, quien también estaba tembloroso, con su temperatura corporal por el suelo. Si continúan así, murmuraba muy preocupada, mientras humedecía una compresa para colocar en la frente desnuda del chounin, me temo que. En la mente de Naruto, el rubio corría por el bosque con neblina espesa, gritando desgarradoramente el nombre de su esposa. Inata. 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 Mientras sentía que su marca congelada le comprimía el corazón hasta sentir que fallaba la respiración, lo siento. Cayó de rodillas exhausto, con lágrimas en sus ojos, lo siento. Lo siento. No quiero perderte. Inata-ime. La oscuridad envolvía completamente a Naruto, quien lloraba amargamente, no logrando controlar sus lágrimas al dejarse llevar por la avalancha de sensaciones predominantes de pérdida y soledad. Con su cabeza en el suelo, golpeando sus puños una y otra, y otra, y otra vez con impotencia contra la tierra humedecida con sus lágrimas, Naruto rememoraba cada escena vivida con Inata, desde aquel primer encuentro de una noche helada, donde había guiado a una pequeña ojiluna peliazul hasta su casa, su época en la academia al defenderla de los niños mayores, cuando se convirtieron en Genin, durante los exámenes Chounin, sus aventuras y desventuras con Yuna, Kurama, Ari, Sasuke, sus padres, Hiraiya, Ayate, Tsunade, hasta sus peleas, la amaba demasiado con cada pedacito de su ser. Inata-ime. La peliazul escuchó ese llamado tenue y doloroso, con lágrimas en sus ojos activados, fue caminando por la bruma espesa, recordando cada momento vivido desde que había conocido a Uzumaki, y la dicha de convertirse en su compañera. Su marca estaba helada oprimiendo su corazón a tal punto que le costaba respirar. N-Naruto-kun. P-Perdóname, por favor. Es insoportable esta distancia que nos se separa, murmuraba quedamente la peliazul dejando que sus lágrimas, cayeran de sus mejillas hasta la tierra, humedeciéndola, por favor. Por favor. Solo regresa a mi lado. La amio cayó de rodillas, sus manos en el suelo agarrando la tierra con dolor. Golpe tras golpe. Golpe tras golpe. Lágrimas sin fin. El tiempo ha dado paso a un solo obstáculo que impedía a la pareja estar junta nuevamente. El paisaje velado por la calina que se levantaba del suelo hacía que todo se viera confuso y borroso, que los colores apenas brillasen. Ambos amantes estaban tan sumergidos por el dolor de la separación, que apenas escuchaban a sus corazones aullaran para estar juntos. Las marcas resonaban entre sí, congeladas por la separación, ya no estaban sobre el suelo terroso, sino sobre una superficie cristalizada. Al mismo tiempo que el cristal permitió la visibilidad. Naruto estaba frente de Hinata, Hinata frente a Naruto. Ambos con sus manos reflejadas como un espejo, separados por algo tangible e invisible. Por primera vez veían en el rostro amado las secuelas de su separación, ojos hinchados por el llanto, mejillas marcadas por las lágrimas. Naruto frunció el ceño al palpar la superficie cristalizada, intentando acercarse a su amada. Hinata lloraba al mismo tiempo que empujaba con sus manos la pared invisible. Naruto golpeaba con sus puños mientras gritaba en silencio el nombre de su esposa. Hinata solo tenía una tenue sonrisa de dolorosa tristeza, viendo el esfuerzo de su amado. Naruto pudo discernir un pequeño lamento salir de la boca de su pareja, algo que sufocó el dolor de su corazón. Hinata apoyó su frente sobre el cristal, siendo imitada por Naruto quien la veía a sus ojos, perdiéndose en su mirada radiante. Cielo y luna brillante, conectados al fin. Una promesa de amor silente dicho por ambos amantes. Una poderosa y abrumadora luz que los envolvió. Un abrazo necesitado. Una cascada. Un recuerdo. La primera unión. Una ardiente marca que reflejaba el lazo. Tamash no higo. En la prisión, Hinata abrió sus brillantes ojos ante una perpleja Koyuki quien aún estaba con la compresa húmeda en su mano. Naruto-kun. Musito la anjo con emoción al levantarse ante una atónita actriz aka feudal del país de las nieves, quien giró hacia donde miraba la peli azul de brillante mirada. Delante de ambas mujeres, un sonriente Naruto guiñaba un ojo a su esposa. Lista para patear el trasero del tío tirano de Koyuki-san, mi querida Hinata y Metevallo. Omaki Akamaru tenía a su mejor amigo en el mundo, su amo Kiba Inuzuka. Prácticamente, habían estado juntos desde que él nació y nada los separaría, o eso pensaba. Guau guau, Kiba, ¿qué estás haciendo? El castaño veía a lo lejos a una niña que tenía un potente olor a gatos e incluso cargaba a uno en brazos. Guau guau guau, Kiba, el enemigo está acá. Salgamos de acá, guau. Ladró el perrito confuso. El Inuzuka sonreía como estúpido y la chica misteriosa, quien luego reconoció como la nieta de la mujer gato Nekobara, llamada Tamaki, le devolvió el gesto muy sonrojada. Una especie canina ofelina de Tamash noigo se estaba llevando a cabo y el pobre Akamaru tendría otro cambio brusco en su vida. Hola, ¿qué te trae por acá? Saludó el sujeto ignorando las quejas de su cachorro. Oh. Kiba Kun, vine con mi abuela a hablar con la Okage. Tenemos los derechos de patrocinio de venta al clan Uchiha, explicó la muchacha. Qué interesante. Kiba siguió el soliloquio de la niña con una mirada sonadora mientras Akamaru se estaba desesperando. Guau guau. Kiba, ella es un hombre disfrazado. Intentó el cachorro llamar la atención de su amo de forma inútil. Oh, pero si es el adorable Akamaru. Empezó Tamaki a hacerle cosquillas al perrito y este cayó presa de sus instintos. Pero tú eres más adorable. Dijo sin pensar el geni. Oh, Kiba Kun. Se volvió a sonrojar la chica. Guau, guau. Aléjate de mi amo, gata callejera. Ladró furioso el can porque cayó en un truco muy viejo. Oh, eso me recuerda. Compré una pelota, atrápala, cayó en cuenta Tamaki, lanzando la pelota a distancia prudencial. Guau. Es mía. ¿Cómo te ha ido? Preguntó Kiba en un tono muy decente, incluso para él. Bien, has recibido mis cartas. Las he leído miles de veces, dijo el castaño con marcas rojas en sus mejillas. El aroma a miel se respiraba en el ambiente y Akamaru junto a los gatos querían vomitar del azúcar. ¿Quieres conocer a mi familia? Preguntó Kiba animado. ¿No va a haber algún problema? Huelo a gato y los perros podrían hacerme daño, musito preocupada Tamaki. Descuida, yo te protegeré, dijo el chico perro inflando el pecho ante la mirada admirada de la castaña. Guau, por el amor de Inlugundi, voy a ser el primer perro diabético. Gruñó el perro con asco. Los dos se tomaban un poco tímidos las manos y platicaban en el camino de muchas cosas. Antes de que te encuentres con mi madre, déjame advertirte que jamás menciones a mi padre en frente de ella, le dijo serio el sujeto. Oh, ¿qué pasó? Cuestionó algo dubitativa la joven amante de gatos. HMMM, está muerto. Es algo doloroso para ella, respondió vagamente el joven. Al llegar al hogar de clan canino, casi todos los perros estaban ladrando a la pobre chica y los gatos se ponían a la defensiva. No te preocupes, no van a hacerte daño, le tranquilizó el castaño y su crush se calmó. Guau, espero que Tsume-sama haga algo con esa intrusa, dijo malvadamente el perrito blanco en ese instante, la líder del clan Inuzuka y la heredera, o sea, Tsume y Ana estaban justo por encima de la pobre Tamaki, quien se ocultaba aterrada detrás de su posible novio. Cachan, Ana Neesan, asustan a mi amiga. Les reclamó furioso el chico a sus familiares. Es que olfateamos gatos inmundos, respondió la mujer a su hijo. Oye, los gatos son muy bonitos. Ahora reclamó Tamaki molesta. ¿Quién es esta niña? Su olor es una blasfemia a este honorable clan, dijo algo ofendida Ana por los felinos. Ss soy, soy la, empezó a tartamudear la chica porque no sabía muy bien qué situación tenía con Kiba. Ella es mi novia, ¿algún problema? Habló sin miedo el chico. Novia. Exclamaron en shock las mujeres Inuzuka. Es miembra alfa, ya me decidí por ella. Reafirmo su declaración el chico Inuzuka. Sujétame, Ana. Me va a dar, me va a dar, exageraba la matriarca un microinfarto. Justo en ese momento, los Inuzuka detectaron un olor muy desagradable, un poco similar al de Tamaki pero algo mucho más viejo. Ese olor lo reconocería en cualquier lado. Mi archienemigo, Nekobara. Dijo la líder sería. Una anciana de aspecto demasiado felino se había colado en el lugar y se le veía muy poco feliz al entrar en el sitio. Vaya, vaya, cuánto tiempo sin verte, Tzume-chan. Buzó la anciana muy molesta. ¿Se conocen? Preguntaron Kiba y Tamaki curiosos. Ella es mi eterna archirival felina. Tengo un récord de 50, 50 batallas en su contra, declaró Tzume furiosa. ¿Por qué tengo la sensación de que he visto esto en otro lado? Se cuestionó Kiba algo espantado. Ahora que mi hija está en el cielo de los necos, yo he tomado su lugar. La rivalidad de nuestras familias aún perdura, declaró en un tono orgulloso la abuela. Abuelita, no sabía que mi familia y la de Kiba tenían una rivalidad, dijo Tamaki algo sorprendida. Olvidé decirlo, tengo muchos años encima. Cuando vi a ese niño, supe de quién era hijo. Es un calco de lo tonta de su madre, alegó la anciana. Retractate, gata sarnosa. Oblígame perra. Esto va a durar un largo rato, ¿quieren algo de comer? Preguntó Ana siendo algo más prudente que su madre. Claro que sí, Onesama, asintió Tamaki, dejando un poco avergonzada a su futura cuñada. Guau, demonios, esa mujer está maldita, estúpida bendición de esa diosa Matatabi, se quejó a Kamaru furioso. En un lugar de Kuno, una hinchuriki rubia y su bijú estornularon al mismo tiempo. ¿Por qué tengo la sospecha de que una unión antinatural se está dando a cabo en Konoha, Nia? Pensó la Neko de Fuego Azul turbada.